Roma, homicidio, el estar contigo es homicidio Un día desperté El tiempo miraba en el ayer la mente recorró Lo que vivimos tú y yo Llévame al dolor, a la depresión Tu mercilición Llévame al dolor Llévame al dolor, a la depresión Llévame al dolor, a la depresión Llévame al dolor, a la depresión